Hola amigas, pues hoy me voy a poner aquí aprovechando que estoy lavando este, típico ¿no? de todos los vlogs pero este, que tengo una hora para ir a recoger las niñas, pues voy a acomodar mi ropa del closet que está hecho un desastre, que están fuera de temporada que tengo que guardar en una caja para que no estén también ahí en el closet y no me las voy a poner porque pues hace frío. Y ya me voy a poner a sacar todo el closet y acomodarlo a desempolvar aquí y pues a prepararme para que esta temporada nada más así sea bien fácil escoger que outfits me voy a poner y vámonos para afuera porque lo que más nos tardamos nosotros las mujeres es en escoger que nos vamos a poner este me llegó de chiquín el año pasado, no me lo he puesto porque no se ha presentado la oportunidad ya que en sí en sí apenas comenzó el frío pero nada más dura en las mañanas porque ya después del mediodía sale el solerón que parece que estamos en verano y luego ya en la tarde otra vez hace frío. Este está súper calientito entonces este sí me va a servir para este invierno, este me lo compré el año pasado o antepasado creo que ya tiene dos años y sí me costó caro, me costó como 70 pero es de buena marca, es de la marca que es me parece y me gusta el color y trae gorrito también vean, es larguito estos dos son mis abrigos larguitos para el invierno este me lo compré en una tienda de segunda mano, lo lavé y quedó como nuevo pero me había comprado un azul marino que también me gustó muchísimo este, pero a ese por más que lo lavé y lo lavé no le quité ese aroma así como a sudor entonces lo saqué de mi closet porque no queremos estar oliendo feo ¿verdad? estos de SHEIN son tres en color azul, este rojo y este no me los he puesto este tampoco no me lo he puesto es un blazer negro y por debajo está este que es una blusita transparente pero no tiene botones entonces es como si fuera nada más este, un suetercito pero vean la tela súper transparente este me gusta bastante y pues me lo voy a estar poniendo con blusitas de manga corta este sí me gusta y estoy segura que ahora que queda así solito pues me lo voy a poner más seguido este lo voy a poner así con los otros que voy a mover de lugar este, porque a lo mejor pues yo creo que le voy a decir a una amiga que se dedica a vender ropa que me los venda porque pues no me los he estado poniendo están muy chulos la verdad pero no encuentro la ocasión así especial para usarlos estos blazers o igual los voy a guardar mejor esto lo voy a guardar y también aquí tengo esto para guardarlo son playeras más que todo para la primavera verano un poquito más delgaditas y también tengo estas ok que son para primavera verano entonces ya vamos aquí organizando un poquito ¡Gracias! 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 Es tiempo de poner el arbolito y lo trajo Pedro vamos a mover este mueble el espejo me lo voy a llevar a mi recámara la planta la vamos a mover del lugar y aquí vamos a poner un mueble ese y después vamos a ir a comprar lo que son los adornos que tengo pensado hacer así como un winter wonderland o sea como de wonderland de invierno se podría decir o sea pura como pura nieve blanco con plateado va a ser mi decoración de aquí de la sala mi jacket que fue $30 y mi stuff gracias 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 que es que es que es que va a hacer ¿Qué vas a hacer? ¿Puedo ponerle la bolita aquí? ¡Ah! ¡Ay! ¡Bien! ¿Y el que no es bien? ¡Sí! ¡Bien! 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 ¿Estás hungry, papá? ¿Qué? ¿Estás hungry? ¡Sí! ¡Quiero una de las tablas! ¡Suscríbete! Ya lo pasé para allá Vean como se ve chicas Ahí en ese mueblecito En este voy a poner algo navideño Entonces voy a quitar esa plantita Encontré este Este paquete En biclos por 16 Lo cual En rebaja estaría en 8 ya que pasa navidad Pero pues ahorita ni modos Está diciendo Jessica que está muy caro Para tan poquitas cosas pero ni modos Ya las agarré Ya las tenemos, ya no me da tiempo Y aparte pues los diseños están bonitos Bueno ahí está mi Arbolito medio Decorado, todavía le faltan muchos Adornos Pero Poco a poco Igual voy a ir a Dollar Tree A buscar más de estas flores Blanquitas Blanquitas Hace como 2 años No tiene decoración alguna Pero pues mientras Ahí se quedó Y ya Realmente como Todo fue así como muy a las carreras No creo que Busque más decoración para la casa Pero Pues este Para el arbolito Si le quiero Buscar otro poquito más Para que se vea más cargado Vean chicas La colección de productos Fresh Que tengo aquí en mi baño Ahorita me acaban de llegar Estos dos Que voy a estar utilizando Pero estos Son los que yo ya tenía En uso Por ejemplo Este vean Pues ya va bajando Es como un tipo tónico Limpia a profundidad tu piel De todas las toxinas De toda la contaminación Y también es un Tratamiento Antivegencimiento Te lo aplicas Ya que tu piel Está limpia Con un algodoncito Y dejas que se absorba Y ya después Te aplicas tus aceititos Tu crema de noche Bueno lo que tú quieras Y este es un jaboncito Que me encanta Porque es muy suavecito Tiene Me parece que tiene soya Ajá Es un limpiador de Fresh Y esta marca La encuentran en Sephora Chicas El otro día Fui a comprar una Gift Card Una tarjeta de regalo Perdón Y pues ahí vi Lo que es El aparador Todo lo que tenían De esta marca Este es un spray En vitaminas También antioxidante Y aquí está Lo que es Este Suerito Para el rostro Con vitaminas Este es un jabón Corporal Viene en buen tamaño Y este es Una crema corporal Ok Los pedí Porque En si Pues ya Tengo aquí Esta colección De productos Que ya los he utilizado Y me encantan Este es un aceite Limpiador Desmaquillante Muy bien Y este no lo he abierto Porque como tengo Un desmaquillante En uso Pues no le veía sentido Pero igual Eso los quiero mostrar Por si andan buscando De unos buenos productos Que ayuden Con el cuidado De la piel Y pues tengan La función Verdad Como este Que es Desmaquillante Y también tenemos Lo que es el jaboncito Facial Y pues es para Todo tipo de piel Este jaboncito Es muy suave Así que no se irrita Lo que es tu piel Ni tampoco Pues hay problemas De irritación En tus ojos Como estoy utilizando Este Que prácticamente Viene siendo Lo mismo Ajá Si acaso Cambian algunos Ingredientes Pero este Pues no lo he utilizado Porque estoy Eh Usando este Y pues Estos Los quiero Dar de regalo Chicas A mi maestra Ya que Va a acabar el semestre Les quiero hacer Un regalito Muy especial Y esta que pedí Aquí Es una crema También Esta es una Mascarilla de noche Chicas Una mascarilla Que se deja Actuar Ya que Te lavas tu rostro Te la aplicas Y pues Te vas a dormir Es para que Tu piel Pues Se empareje El tono Dice aquí Que aclara Ok Aclara la piel Y hace que Se empareje El tono Y pues Ya la voy a estar Utilizando En muy poco tiempo Y les voy a mostrar Pues si gustan El proceso Pero este Es un suerito Igual que este Nada mas Que en diferente Formato Este viene A ver Ok Dice Peony Instant Brightening Face Serum Skin Tone Ok Corrige lo que es La textura De tu piel Y también El tono Oh esta Padre Entonces seria Como que en conjunto Con esto Utilizarlos Para así Hacer el tratamiento De aclarar La piel Y hacer que El tono De tu piel Se empareje Pues ya voy a estarlos Utilizando Chicas Muy pronto Y ya les voy a Mencionar Que opino Pero aquí esta Mi coleccion Patrissima De Fresh En la cajita De descripcion Les voy a dejar Los links Por si gustan Conocer mas De esta compañia Pero igual También pueden Darse su vuelta A Sephora Y tienen Todos los productos No se si en Ulta También Y pues ahorita Que me meta A bañar Me voy a aplicar Esta mascarilla Yo ya la había adquirido Anteriormente Es de Hair La vi E incluso Tenia también El shampoo Y el acondicionador Esta mascarilla Sirve pues Como un tratamiento Para tu cabello Re seco Mal tratado Yo que me hice Pues hace poco Lo que es El cambio de look Pues si se me reseco Muchisimo Que incluso Me lo tuve que cortar Ya no Una, dos Sino tres veces Voy a Que me lo corten Porque si lo sentia Muy reseco Esta super buena Esta yo ya la Habia probado Me la termine Y por eso La volve a pedir Incluso aunque No lo tengan dañado Es bueno Hacerse sus mascarillas Porque de esa manera Pues el cabello Pues vuelve a la vida Ok Entonces me voy a bañar Voy a acomodar Todos estos productos Y yo creo que Hasta aquí queda El vlog de hoy Nos vemos en la próxima Bendiciones Bye bye